La muerte de Diego Armando Maradona, icónico futbolista mundial, generó un profundo luto global el 25 de noviembre de 2020. Más allá de ser un extraordinario jugador, Maradona encarnó la pasión y complejidad humana, trascendiendo fronteras deportivas para convertirse en un evento cultural y social. Su fallecimiento resonó como un recordatorio de la fugacidad de la vida y la fragilidad de los héroes, reflejando un viaje lleno de triunfos y desafíos desde Villa Fiorito hasta La Gloria con la selección argentina y en Nápoli. Su impacto va más allá del deporte, revelando las contradicciones de la vida y creando una narrativa multifacética que perdurará en la memoria colectiva. Diego Maradona, nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús Oeste, comenzó su leyenda como el quinto de ocho hijos en una familia de Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Su talento futbolístico se manifestó desde temprana edad en el potrero Las Siete Canchitas de Fiorito, pero ingresó al fútbol formal en 1969 al unirse a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Destacó en Los Cebollitas, equipo de la clase 1960, que ganó los Juegos Nacionales Evita de 1973 y 1974, con un invicto de 136 partidos. A los 10 años, un error tipográfico lo llamó Caradona, pero su destreza en la primera división de Argentinos Juniors lo llevó a la televisión en sábados circulares, donde deslumbró con malabares futbolísticos. Su ascenso en el fútbol argentino fue notorio viviendo un inicio de carrera con altibajos y emociones intensas. La fama de Maradona trascendió las fronteras del potrero, consolidando su posición en el firmamento del fútbol. Inicios en Argentinos Juniors, 1976-1980. Su debut con Argentinos Juniors, inicialmente retrasado por una suspensión de cinco fechas, finalmente tuvo lugar el 20 de octubre de 1976, a solo 10 días de cumplir 16 años. En ese partido contra Talleres, Maradona siendo suplente ingresó y dejó una huella imborrable al realizar un caño espectacular que emocionó a la hinchada local. Esa tarde, según sus propias palabras, tocó el cielo con las manos. A pesar de la derrota, en el siguiente partido contra Neusol Boys, Maradona se ganó un lugar en la alineación titular. No obstante, su primer gol llegaría el 14 de noviembre, en un enfrentamiento contra San Lorenzo de Mar del Plata. A lo largo de 1976, estos serían sus únicos goles, pero su presencia ya dejaba entrever su brillante futuro. Triunfa, pero es excluido del Mundial 78. El año siguiente, en 1977, fue crucial para la consolidación de Maradona en Argentinos Juniors. Disputó 49 partidos, anotó 19 goles y demostró su destreza en el campo. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que sufrió su primera expulsión en un enfrentamiento contra Belgrano. A pesar de las ofertas de clubes destacados de Sudamérica y Europa, Maradona rechazó mudarse, prefiriendo prepararse para el Mundial. A medida que avanzaba el Metropolitano 1978, el joven prodigio elevó su promedio goleador, pero para el entrenador de la selección argentina, César Luis Menotti, Maradona era aún considerado una figura de cambio. La sorpresa llegó cuando, a pesar de estar en la lista de preconvocados, fue excluido de la convocatoria final para el Mundial. Maradona expresó su descontento, declarando que Menotti creía que era el cuarto 10 y que no recibió explicaciones. A pesar de la decepción, Maradona continuó brillando en Argentinos Juniors, siendo el máximo goleador del Metropolitano con 21 goles. En el Nacional, sin embargo, el equipo no pudo avanzar a la fase final. Durante el verano de 1978, estuvo cerca de trasladarse al Sheffield United, pero el traspaso se desmoronó debido a desacuerdos en la negociación financiera. Primer paso en Boca Juniors. En 1981, Diego Maradona dejó Argentinos Juniors debido a disputas con la directiva y, a pesar de la oferta de River Plate, se unió a Boca Juniors, su máximo rival en medio de dificultades económicas. Expresó públicamente sentirse desilusionado por no jugar en River, generando controversia. Tenía la ilusión de ir a River, vino Aragón Cabrera, me derrumbó la ilusión, ahora está lo de Boca. Firmó un contrato de préstamo con Boca y debutó el 22 de febrero con dos goles a pesar de una lesión. Aunque brilló en el Superclásico contra River, enfrentó tensiones con el entrenador y presiones de la barra brava. A pesar de desafíos, el equipo tuvo un buen desempeño en el Metropolitano de 1981, logrando el título en la revancha contra Racing Club, pero fracasó en el Campeonato Nacional. Maradona disputó sus últimos juegos con Boca en enero de 1982, antes de concentrarse en la selección para el Mundial de España. Su legado en Boca incluyó 40 partidos, 28 goles y una huella imborrable. FC Barcelona 1982-1984 Diego Maradona, fichado por el Barcelona por 1.200 millones de pesetas, debutó en agosto de 1982. A pesar de anotar en su primer partido oficial, una hepatitis lo apartó por tres meses. Regresó en marzo de 1983, contribuyendo a la victoria en la Copa del Rey. Aunque perdió parte de la temporada, destacó con 11 goles en 20 partidos de liga. La siguiente temporada, una lesión grave en el tobillo, inicialmente afectó su desempeño, pero sorprendió al regresar tres meses después. El incidente en la final de la Copa del Rey en mayo de 1984, marcó su salida del Barcelona después de agredir a un jugador del Athletic, resultando en una sanción de tres meses. La falta de respaldo y problemas personales lo llevaron a aceptar una oferta del Napoli italiano, dejando el Barcelona tras 58 partidos y 38 goles, marcando una etapa importante en su carrera. La impactante historia de Diego Maradona con el Napoli comienza en 1984, cuando el Barcelona evitó un amistoso para protegerlo de lesiones. El presidente del Napoli, Corrado Ferlaíno, aprovechó la oportunidad y lo fichó por 1.3 millones de pesetas. La presentación en el Estadio San Paolo fue espectacular, con 75.000 fanáticos. Aunque su inicio en la Serie A fue difícil, Maradona brilló el 24 de febrero de 1985 con un hat-trick ante Lazio, marcando un punto de inflexión. La temporada 1984-85 fue crucial, terminando tercero en la tabla de goleadores. En la siguiente temporada, el Napoli mejoró, alcanzando la tercera posición en la Liga y asegurando un lugar en la Copa de la UEFA. La llegada de Careca en 1986-87 formó la famosa mágica y aunque perdieron ante el Milán la temporada 1988-89, fue exitosa obteniendo el segundo lugar en la Liga y ganando la Copa UEFA. Aunque se rumoreaba su traspaso, Maradona renovó hasta 1993, viviendo años históricos con el Napoli. La selección argentina Diego Maradona hizo su debut con la selección argentina a los 16 años en 1977, enfrentando a Hungría. Aunque joven, el entrenador Menotti confió en él. Aunque no fue convocado para el Mundial de 1978, brilló en el Mundial Juvenil de 1979, llevando a Argentina a la victoria. Después de éxitos con Argentinos Juniors y Boca Juniors, debutó en la Copa del Mundo de 1982. Tras una pausa, regresó en 1985, siendo clave en la clasificación para el Mundial de 1986, destacando en un empate crucial ante Perú. En México en 1986, Maradona lideró a la Argentina a la victoria, a pesar de desafíos físicos y tensiones internas, demostrando ser una fuerza imparable en el camino hacia la gloria mundial. La mano de Dios En los cuartos de final del Mundial de 1986, Argentina se enfrentó a Inglaterra en un memorable partido el 22 de junio en el Estadio Azteca, marcado por la Guerra de las Malvinas. Diego Maradona protagonizó el encuentro con dos goles icónicos, la mano de Dios a los 51 minutos y el gol del siglo, eludiendo a seis jugadores ingleses. Con un marcador final de 2-1, Argentina avanzó a las semifinales. Maradona se consagró como ícono mundial y su actuación adquirió un significado político por el contexto de la guerra y la dictadura en Argentina. Los goles legendarios dieron origen al efecto Maradona en la teoría económica. En las semifinales, Argentina venció a Bélgica 2-0 con dos goles de Maradona. En la gran final contra Alemania Federal el 29 de junio, Argentina lideró con goles de Braun y Valdano, pero Rummenich y Wöller empataron. Maradona asistió a Burruchaga para el gol de la victoria, consagrando a Argentina campeón del mundo por segunda vez en ocho años. Maradona recibió la Copa como capitán. Último Mundial Después del Mundial de México, la selección argentina vivió altibajos en la Copa América de 1987 y 1989, generando dudas sobre su rendimiento. Mientras tanto, Diego Maradona brillaba con el Napoli, alcanzando la elite futbolística y generando una revolución social en Italia. Antes del Mundial 1990, Maradona anunció que sería su último torneo. A pesar de dudas y lesiones, la selección llegó con la esperanza de repetir su actuación anterior, pero fue sorprendentemente derrotada por Camerún. Maradona, a pesar de desafíos y lesiones, llevó al equipo hasta la final, eliminando a Brasil en cuartos y avanzando contra Italia en penales en semifinales. En la final contra Alemania, Argentina perdió 1-0 en un polémico partido. Maradona recibió el Balón de Plata y, tras el torneo, Maradona y el entrenador renunciaron, marcando un periodo tumultuoso. Regresó en 1993, contribuyendo a la clasificación para el Mundial de 1994. En este torneo, Argentina destacó en la fase de grupos, pero Maradona fue suspendido por doping. La selección llegó a octavos, pero fue eliminada por Rumania. Aunque argumentó que las sustancias prohibidas estaban en un medicamento para la gripe, la suspensión fue controversial. Maradona concluyó su carrera internacional con 91 partidos y 34 goles. Post-retiro, trabajos y enfermedad. Diego Maradona, retirado del fútbol en 1998, consideró volver con All Boys, pero problemas legales lo impidieron. Posteriormente, diversificó su carrera como comentarista, vicepresidente de Boca Juniors, conductor de televisión y participante en publicidades. Enfrentó problemas de salud por su adicción a las drogas, con intentos de rehabilitación en Argentina y Cuba. Su salud empeoró, siendo hospitalizado en 2000 con rastros de cocaína. En 2001, tuvo su partido de despedida con la selección argentina. En 2003, se divorció de Claudia Villafañe y terminó su relación con Guillermo Coppola. Tras enfrentar crisis de salud en 2004 y 2005, se sometió a una cirugía bariátrica en Colombia. Ingresó a la televisión con la noche del 10 y generó controversia política en la Cumbre de los Pueblos en 2005. Afrontó problemas de salud, como hepatitis química, en 2007. Después de ser entrenador, fue embajador deportivo en los Emiratos Árabes. En 2013, nació su hijo Diego y en 2014 regresó al periodismo con Desurda, siendo reconocido por la Universidad Nacional de La Plata. Estos eventos se suman a la compleja historia de altibajos como uno de los íconos más controvertidos del fútbol mundial. Maradona como director técnico Diego Maradona, emblemático del fútbol argentino, enfrentó desafíos como entrenador. Su breve paso por el Deportivo Mandillú en 1994 y Racing de Avellaneda en 1995, resultaron en renuncias debido a tensiones y resultados desfavorables. En 2008, resurgió al dirigir la selección argentina, clasificando al equipo para el Mundial de 2010, pero su mandato fue marcado por polémicas y sanciones de la FIFA. Como entrenador, también tuvo experiencias en los Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia y México, destacando su éxito en Dorados de Sinaloa en 2018-2019, aunque se retiró por problemas de salud. Su regreso a Argentina en 2019 para dirigir a Gimnasia de la Plata generó gran admiración, culminando con su emotiva despedida en su cumpleaños número 60 el 30 de octubre de 2020. Sus últimos días ¿Qué elegirían ustedes si estuvieran en el lugar de Maradona? Esta inquietud del ícono del fútbol surgió en la intimidad, tras someterse a una operación por hematoma subdural en el hemisferio izquierdo. En la calma de su habitación en la clínica Olivos, se generó un breve silencio, hasta que uno de sus allegados respondió no quisiera ser Maradona ni por un minuto. El 10 esbozó una media sonrisa y comentó ¿Ven? Eso me sucede todos los días. Estoy cansado. Desearía tomar unas vacaciones de ser Maradona. En sus últimos días, Diego Maradona buscó distanciarse de la exposición mediática liderada por propuestas de países como Venezuela y Cuba. Su intervención médica por abstinencia sorprendió al lograr que su familia lo protegiera y permitiera su recuperación. Inicialmente, motivado en su nueva residencia en El Tigre, Maradona expresaba deseos de volver al Banco de Gimnasia de La Plata. Sin embargo, con el tiempo, su ánimo disminuyó, evidenciado por la disminución de bromas y su reclusión en la habitación. Aunque se le brindó apoyo constante de su familia, incluyendo visitas regulares de sus hijas y sobrinos, Maradona se sentía controlado y experimentaba nostalgia por sus padres. El médico personal, Leopoldo Luque, buscaba motivarlo para retomar una rutina regular, posiblemente como entrenador de gimnasia, pero la decisión estaba pendiente de autorización familiar. La posibilidad de un retorno gradual a una vida normal se planteaba, con la intermediación de Matías Morla respecto al contrato con gimnasia. Sin embargo, Maradona, a pesar de intentos de interacción, mostraba signos de declive emocional. Su muerte Diego Maradona luchó durante años contra la adicción a las drogas, medicamentos y alcohol, dejando una marca indeleble en su vida post-futbolística. Aunque controló algunas adicciones, persistió en su consumo de medicamentos y alcohol, afectando gravemente su salud. En 2019, se sometió a una operación por sangrados estomacales, vinculados a un bypass gástrico de 2005. En noviembre de 2020, fue hospitalizado por anemia y depresión, en proceso de recuperación tras una cirugía por hematoma subdural. Falleció el 25 de noviembre a los 60 años a causa de una descompensación cardíaca con edema pulmonar. Su muerte causó pesar nacional, declarándose tres días de luto y generando homenajes en Argentina e Italia. Su cuerpo fue velado en la Casa Rosada, pero incidentes llevaron a su conclusión anticipada. Fue enterrado en el cementerio Jardín de Paz. Incluso el Papa envió un rosario y Nápoles renombró su estadio en su honor. Homicidio con dolo eventual, casa inapropiada y siete imputados. El 11 de noviembre, Diego Maradona llegó a una residencia de dos niveles en San Andrés, Tigre, para recuperarse de una cirugía por un hematoma subdural y tratar su adicción al alcohol. A pesar de no ser ideal para el ídolo, se eligió por su cercanía a su familia. La esperanza era que regresara a una vida normal a fines de enero, pero el 25 de noviembre falleció, desafiando las expectativas. La casa no cumplía con sus necesidades específicas y se consideraba temporal, coordinado con su agente inmobiliario. En sus últimos días, se recluyó en un salón de juegos con vista al lago. Contaba con un inodoro ortopédico debido a problemas en la rodilla. La planta alta alojaba a sus allegados. El contrato de alquiler, suscrito por su hija Hannah, era hasta el 31 de enero, con 16.000 dólares pagados por adelantado. La intención era que Maradona regresara a Branson o eligiera otro destino, según su salud. En el velatorio, Oscar Ruggeri describió el impacto emocional de la ubicación de su fallecimiento. Así, Maradona vivió sus últimas dos semanas enfrentando un deterioro continuo en medio de un difícil cuadro de salud. En noviembre de 2021, se confirmó el procesamiento de los siete profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020 en el partido de Tigre. Provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, junto con la fiscal de Benavides, Laura Capra. De manera oficial, fueron procesados el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, la psiquiatra Agustina Kosachop, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dayana Gisela Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. A todos se les imputa el presunto delito de homicidio con dolo eventual, lo cual podría resultar en una pena de prisión que oscila entre 8 y 15 años. Casi un año después de la trágica muerte del ídolo del fútbol argentino y mundial, los acusados fueron citados al tribunal de San Isidro. En las pericias de los teléfonos de los acusados, se encontraron con pruebas incriminatorias, con audios que dicen, O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses, señala uno de los audios de los médicos que trataron a Diego Maradona en el tramo final de su vida. Otro audio dice, La idea es que no haya culpables, que el responsable sea Diego. Fue la premisa que lanzó Carlos Díaz, uno de los imputados del caso, al resto del entorno. Son solo una parte de las charlas por WhatsApp que muestran los errores en la atención al futbolista. El ex capitán de la selección fue condenado a morir en soledad, en la habitación de una casa de un country de tigre, que claramente no estaba preparada para su internación y rodeado de la gente a la que le pagaba por algo que jamás hicieron, cuidarlo. Si te gustó el video te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.